El primer programa de Gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por visitar nuestra página GerenciaParaTodos.com y seguirnos a través de ArrobaGerenciaTodos. Hoy está con nosotros el licenciado Daniel Hernández, quien es el presidente de la compañía aseguradora VivirSeguros. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Hernández, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por esta invitación. De verdad que para nosotros es importante que nos estén dando cobertura a todo lo que está sucediendo hoy en VivirSeguros y más gente como tú especializa en el sector de Gerencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quisiéramos que en primer lugar nos mencionaras qué es VivirSeguros. Bueno, VivirSeguros es el resultado de una etapa interesantísima que atraviesa una empresa que después de un largo proceso de importantes retos vencidos, de grandes aprendizajes, viene este relanzamiento, viene esta renovación de VivirSeguros. Nosotros, la empresa, que era una empresa que era percibida como dirigida hacia un sector específico, hacia una colonia, ya la compañía estaba tomando otros bridos, estaba tomando otras dimensiones y necesitábamos una imagen que nos hiciera ver que era para todos. Ahora, esa manera de abordar el tema de seguros y de acercarse a la gente, ¿fue resultado de qué vivencia o de qué estudio o de qué experiencia con los asegurados? Tú sabes que nosotros en la compañía, después de esta etapa, con estos aprendizajes que tuvimos, si hay una empresa aprobada en estos momentos, yo creo que es VivirSeguros porque tuvo que pasar por una cantidad de pruebas regulatorias, legales, financieras, lo cual hoy nos hace sentir muy cómodos y muy contentos de hacer una propuesta bastante seria y que no es una propuesta nueva, es simplemente una nueva etapa en esta empresa. Nosotros a lo largo de este proceso, muchos de los líderes de la organización, aquí hay personas de muchos años de trayectoria en el mercado asegurador, no somos un equipo de gente nueva, todo el equipo estratégico tienen todos más de 20 años de servicio al sector asegurador, yo en mi caso soy una tercera generación de familia aseguradora, donde toda mi vida he estado vinculado a este sector y hemos querido tratar de que la gente vea el tema de seguro como algo más sensible, como algo más aspiracional, como algo no tan frío, no de que es que estoy obligado a hacerlo, a comprar una póliza porque tengo un crédito o porque si no me va a pasar algo malo, sino que tiene que ser visto como está visto en otros países donde el tema de seguro es mucho más maduro en la sociedad y que la sociedad lo percibe como algo de previsión, como algo positivo, como algo bueno. En ese tema precisamente hay mucha preocupación en el público, nos llega a través de arroba gerencia todo, algunas preguntas relativas a las facilidades para adquirir una póliza de seguro, pero la gente está consciente que debe protegerse y quien no lo ha percibido, bueno hay que advertirle, bueno protégete. Creo que hasta el eslogan que ustedes están utilizando toca precisamente ese punto sensible. Entonces háblanos de ese concepto y de las facilidades que puede tener una persona para protegerse con ustedes. Tú sabes que voy a empezar por el nombre, Vivir Seguro, nosotros con ese nombre no hemos inventado la rueda, sino que al final lo que recogimos fue el sentir de una sociedad que no es solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo la gente quiere vivir seguro. Entonces al final es un nombre que cuando estábamos haciendo todos los estudios, sí ciertamente queríamos un nombre que se viera más fresco, mucho más cercano y distinto a lo que normalmente sucede en este sector. Pero al final el nombre lo que recogía era lo que la gente quería, la gente quiere vivir seguro en todas partes. Ahora me voy un poco a lo que está detrás de ese nombre. Detrás de ese nombre lo que hay un modelo de negocio bastante cercano, un modelo de negocio que está dispuesto a escuchar las necesidades de sus clientes y hacer trajes a la medida. Nosotros creemos, el equipo de líderes de la empresa, que el sector de seguro de hace mucho tiempo no ha habido tanta innovación como en otros sectores, como en la misma banca o en otros sectores de productos. El sector seguro ha sido siendo muy convencional y yo creo que los apetitos del consumidor venezolano han cambiado. Cómo la gente ve los negocios, cómo ve sus necesidades. Hoy por hoy el consumidor se comportó de una manera muy distinta antes y hay que empezar a entenderlo. Es un consumidor un poco más sensible, es un consumidor que quiere que lo escuchen, que no quiere que lo entuben por un producto que es el que hay, si te gusta bien y si no, eso es lo que hay. Entonces hemos ido trabajando un poco en preparar una parrilla, un portafolio de productos que vayan cubriendo distintas necesidades. Sobre todo, hoy por hoy, junto con el lanzamiento o el relanzamiento de nuestra empresa, estamos sacando dos nuevos productos en automóvil que atienden espacios de necesidades que creemos que hay oportunidades que no están atendidas en estos momentos. Vamos a continuar conversando sobre cómo vivir seguros después de la siguiente pausa. Gracias.